¿Qué pasa con CESVIMAC? Bueno, todos sabéis la repercusión que han tenido los drones en los últimos dos años. Prácticamente ha pasado de no existir mercado de drones a ser un boom mundial. Y CESVIMAC como centro de experimentación y seguridad vial de MAFRE hemos sido los encargados de experimentar con este tipo de aparatos porque hay muy poco conocimiento de cara a la postventa. Todo el mundo sabe dónde comprarlo, pero nadie sabe qué pasa cuando se rompe, cómo se rompe, cómo se repara, qué riesgos tienen. ¿Existe el mismo riesgo cuando grabo un vídeo aéreo que cuando lo utilizo para temas de agricultura o para temas de especia industrial? No, no existe el mismo riesgo. Entonces, el trabajo que hemos estado haciendo para MAFRE es precisamente ese. Hemos adquirido los principales drones del mercado que podéis ver aquí y algunos más que no están presentes en esta mesa y lo que hemos hecho con ellos es prácticamente lo mismo que lo que hacemos con los vehículos. Romperlos mediante un crash test que hemos diseñado nosotros prepararlos, repararlos y estudiar precisamente los materiales, por ejemplo, este que tenemos aquí es fibra de carbono, este son resinas, etc. El tiempo de reparación, los costes, para estudiar la viabilidad del seguro y para poder saber más sobre estos aparatos que en los próximos 5 o 10 años van a experimentar todavía una revolución más si cabe, no para el tema que se están utilizando ahora, sino como ya sabéis, para el tema de transporte, para el tema de reparto de algunas compañías online, etc. Gracias. 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 Gracias.